Las carnesitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salgo de casa por animales. Pero siempre la gente hay en mí. Juan Cristina, si a veces el árbol le aparece... Vengo la cara a 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 la cara. La cara a 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 la Piantao, 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 no ves a la luna robando por aquella y un corzo de astronautas y los empalgo, me baila alrededor, baila benícular. Hace que el decor viento, 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 en siente, venido de sentir, ¡Loco! 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 ¡Cuánto anoche está en tu porte de la soledad! ¡Otra que me ha dado en tus sábanas, ven de él! ¡Otra que me loco, la ves de la venta de su corazón! ¡Loco! 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 ¡Como una clavata de mente saltaré! ¡Sobre el abismo de tu esposa hasta el cielo! ¡Como una clavata de mente saltaré! ¡Como una clavata de mente saltaré! ¡Ero al de los ojos yabornos! ¡Loco! 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 ¡Lupa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.